Se estaba coordinando con otras unidades de Interpol y en ese sentido al llegar acá confirmamos la situación y hoy ellos están siendo detenidos y van a ser presentados. ¿Qué sabe sobre la situación del primer sirio que fue capturado por Interpol en Argentina, en Buenos Aires? Bueno, esa es una investigación que ya la tiene el país en estos momentos donde fue detenido. Nosotros nos compete realizar la investigación sobre estos ciudadanos, cinco ciudadanos que han sido detenidos para investigación en estos momentos. Entonces eso lo va a determinar ya el juez competente a través de las acciones correspondientes. En estos momentos estamos confirmando los verdaderos nombres de ellos. Recuerden que los pasaportes venían a nombre de otra persona, que fueron robados inclusive de doce mujeres, de doce ciudadanas de Atenas. En ese sentido estamos coordinando en estos momentos a través de la oficina de Interpol los verdaderos nombres de las personas a las cuales fueron robados los pasaportes y también estamos confirmando los verdaderos nombres de las personas que han sido detenidas.